Hola amigos, hoy habéis visto nuestra dentadura carcajeante, eso da miedo. Hoy vamos a dedicar el espacio al miedo, al terror. Y lo vamos a dedicar a los aficionados a la aerografía y sobre todo al maquillaje, a los efectos especiales, gente que utilizáis aerógrafo para maquillar. Se ha celebrado recientemente el Festival de Cine Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. Nosotros hemos ido allí para grabar. Se acerca Halloween, motivo más que suficiente para... Por favor, amigo. Gracias, es que estamos grabando. Está en directo. Gracias. Gracias. Bien, como os decía, se acerca Halloween y es motivo más que suficiente como para empezar a preparar disfraces, maquillajes, temas de efectos especiales. Vamos a ver el vídeo que grabamos allí, en Sitges, a la Zombie Parade, que es como una especie de fiesta zombie freaky. Vemos el vídeo y lo comentamos. Dentro vídeo. Podéis ver ya los primeros zombies que llegaron delante de nuestras cámaras. Zombies mineros, zombies solitarios, grupos de personas... Todo el mundo va disfrazado y la verdad, se congregó muchísima gente para ver el desfile de zombies. Había trabajos de maquillaje como el de este señor o como algunos que veréis en el vídeo. Bueno, hechos muy profesionales, evidentemente. Realizados con aerografía algunos, utilizando prótesis para hacer todas estas eraceraciones y erosiones en la piel. Y como en este caso, pues maquillajes no tan logrados, pero personas muy metidas en el papel. Esta chica con el red de béisbol o vestidos de época. La verdad es que la gente se lo curra muchísimo. Y es una fiesta muy divertida, de terror, pero muy divertida. Una especie de Lady Gaga zombie. Podéis ver también como pijos zombies, jersey Benetton. O sea, esto ya lo he nunca visto. Modelo colegial. También es un zombie que se lleva bastante. Y podéis ver el trabajo de maquillaje que lleva, de los mejores que vimos. Pareja zombie japonesa. Él con smoking, ella vestida de novia. Increíble trabajo de estos dos chavalines. Zombie sin brazo, muy bien hecho. Muy metida en su papel también. Zombies de todas las edades. Zombies que llevan muchas horas de pie y se van a dormir. Pareja de novios zombie llenos de sangre. La verdad es que es una fiestaza. Niños muy pequeños. Modelo zombie pizza en la cara. Realmente espectacular el trabajo de este chaval de maquillaje. Podéis ver aquí también grupos de adolescentes zombie. Este trabajo también de maquillaje es muy, muy bueno. El del chico sobre todo. Zombies solitarios. Da miedo. No sabes si es más bien el maquillaje o la persona. No, pero la verdad es que da miedo. Zombies cómicos. Zombies paleta. Esto es un grupillo que llevan, la verdad, súper simpáticos. Ya veis. Zombie paletas junto a zombie forclónica. Dieron un espectáculo buenísimo. La verdad, si estás así, da gusto ir. Entonces, se celebra sobre las 8 de la tarde. Es un lugar bastante infantil. Los niños pasan miedo, pero se divierten. Y algunos también más maquillados. Zombie caperucita feroz. Zombie ojos de gato. Los dejo ahora también con algunas imágenes. Blanco y negro que dan más crudeza. De algunos de los maquillajes. De algunas de las caras que vimos por allí. Algunos están muy bien hechos. ¿Veis por ejemplo este vestido de época? Zombie tomando algo en cafetería. Muy bien hecho. Estos dos también muy logrados. Esta chica con clavos en la cara comiendo helado también convenció mucho. Uno de los mejores zombies que vimos es este rostro, ojos y trabajo de maquillaje muy bien hecho. Tela con los zombies que había en Sitges. Había trabajos de maquillaje súper bien hechos. Y maquilladores por allí porque se maquilla la gente gratis. Es un día que es como una gran fiesta. Y pues hay como 7-8 horas antes del desfile. Maquillaje gratuito para la gente que acude allí a ver el espectáculo. Entonces se meten en la rua. Y casos como ya los habéis visto. Incluso esa pareja de jóvenes japoneses. Que nosotros pensamos que no eran japoneses. O sea, eran caucásicos. Que se maquillaron de japoneses y luego de zombies. Increíble. En fin. No sé por qué estoy en blanco y negro. Compañeros, cambiamos por favor. Bueno amigos. Mucho mejor así en colores. Buena manera para acabar este vídeo terrorífico. Nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado este, haced un me gusta. Hacednos llegar también vuestros comentarios, vuestras preguntas. Y recordad, todos vosotros los que no lo estéis... ¡SUSCRIBIROS! ¡SUSCRIBIROS! ¡SUSCRIBIROS!